Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que está grabado en mi agracanada. Espero que les guste. A mí me fascinó la experiencia de estar en este lugar. Padres que hay aquí. O sea, hay un piano para, bueno, no sé qué sea, piano, teclado, no sé. Y cualquiera puede entrar a tocar. Y suena allá. Esto es increíble. Ustedes pueden tocar el piano y en la parte de allá se ve el cambio de luces. Bueno, adiós. Vamos a ver esto. Hola. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Denle like, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo.